Aquí estamos, y es cierto, ¿eh? Tenemos que hacer de los colores nuestros mejores aliados, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Hay que hacer de los colores estos. Esta gama de... ¿Cuál es la paleta que trae ahorita este, Héctor? ¿Serán fríos o qué? Esos son fríos. Mira, se le sientan muy bien, mira. Se ve muy guapo, eso sí. Le sientan muy bien. Frío como el viento, peligroso como el barrio. Ok. Oye, vamos a la mejor información del espectáculo. Les cuento de Mauricio. Hoy las encuentra de luto por una sensible pérdida. Un importante personaje del medio artístico, lamentablemente, murió de una forma trágica este fin de semana y él guarda gratos recuerdos con él. Vamos a escucharlo. El domingo en la madrugada falleció el productor teatral, Pablo Jiménez y su hijo del mismo nombre, en un accidente automovilístico en el que se incendió la camioneta en la que viajaban sobre el Paseo de la Reforma. El gremio artístico reaccionó a la noticia. Uno de ellos, Mauricio Islas, quien devastado se pronunció en redes sociales. Teníamos tiempo que no teníamos contacto de estar juntos, pero es de esos amigos que está ahí siempre y que nos hablamos de vez en cuando y que tengo recuerdos entrañables y momentos inolvidables con él. Lo estimo muchísimo porque nos tocó vivir muchas cosas, muchos años en gira de aventurera, muchas cosas que tuvimos que compartir y de repente enterar. Uno se cuestiona muchas cosas, ¿no? Se cuestiona la vida, se cuestiona... la... el por qué suceden las cosas, el por qué tienen que suceder así. Mauricio acepta que la noticia lo puso a reflexionar sobre la vida, su esposa e hijos. Realmente no sabemos si a veces regresas, ¿no? Esto que sucedió me hizo un... me hizo pensar cuántas veces he salido de mi casa nada más diciéndole adiós, nos vemos al rato, adiós, hijos, bye, y un beso a veces, ¿no? Y qué importante es todos los días despedirnos de beso, tener un contacto visual con nuestros seres queridos porque no sabemos qué puede pasar después. Así que si tú tienes a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus seres allá al lado, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, al lado dile que lo amas, abrázalo, bésalo. El fallecimiento de su amigo hizo que Mauricio Islas recordara el dolor que vivió tras la muerte de su mamá en enero del 2014. Que a mí la pérdida es algo que me cuesta mucho aceptar y es uno de mis talones, sino es que mi talón de Aquiles es más fuerte, el perder algo, ¿no? También esto me recuerda cuando perdí a mi mamá, entonces, cómo se van conectando una pérdida de una cosa con otra pérdida más la otra pérdida y uno va haciendo su cadenita de todas las pérdidas que he tenido en la vida y los dolorosos que han sido y lo difícil que han salido, ha sido salir de algunas y darte cuenta que, bueno, es parte de la vida y nos toca, pero también yo, algo a lo que te invito es que también se vale sentirse así, se vale sentirse triste. Soy Marco Mejía, continúa en Sal el Sol. El productor de teatro, que también tengo entendido administraba, es propietario de los teatros Ofelia y Ramiro Jiménez. Exactamente. Entonces, pues, tuvo que tener mucho trato, imagínate con cuántas personas del medio artístico, porque les digo, desde, de hecho, es ya la segunda generación, ¿verdad? Porque su papá también fue, pues, ahora sí que productor de teatro. Lamentamos mucho este accidente y, pues, para los deudos, nuestro aliento. Totalmente. Nuestro más sentido, pésame, se ve muy afectado, Mauricio Islas, incluso hay un teatro con su nombre, ¿no? Teatro Ramiro Jiménez. Así es, así es. O sea, del papá del finado. Del papá del fallecido, exactamente, para que la gente sepa que es un productor de mucho renombre en el medio artístico. ¿Cómo no? Que al papá es, le apodaban el pollito. ¿El pollito? El pollito Jiménez. ¿Sí lo conociste? Sí, 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 sí. Pero de verdad es, las imágenes son terribles. De verdad, un abrazo a toda su familia, porque, y pronta resignación, porque deben estar pasando un momento, pues, muy triste.